hola alifornianas y alifornianos aquí estamos con otro consejo saludable hoy zumo de limón en ayunas para combatir el cansancio crónico además no vale como pérdida de peso antiestreñimiento y nos quita el dolor de piernas empezaremos cortando un limón para continuación exprimirlo exprimimos bien el limón y añadimos un buen vaso de agua fresca contrariamente a lo que la gente se cree el limón es un alimento alcalino y combate la pérdida de carne también se piensa que la acidez de estómago y esto a lo contrario al igual que cuando nos frotamos un limón en las manos y se nos quedan muy suavecitas lo mismo ocurre en el interior de nuestro organismo se ve siempre en ayunas antes de desayunar y si te resulta un poco agrio puedes endulzarlo con azúcar de caña o miel pero siempre ecológica mira más información en nuestro blog www.palifornia.es y en las redes sociales bueno amigos pues hasta pronto y un abrazote